Nosotros exigimos que se incluya a Sinaloa en un eventual precio de garantía al que se llegue teniendo como negociadores a los compañeros del sorgo de Tamaulipas. Hemos hablado con Raúl García, presidente del Sistema Producto Nacional Sorgo, que es de Tamaulipas por cierto, y nosotros estamos exigiendo un precio de garantía para este sorgo que se levantó y que merodea en un cuarto de millón de toneladas, en 250 mil toneladas, exigimos, igual que la gente de Tamaulipas, un precio de garantía de 3 mil 735 pesos.